¡Ay! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? ¿Sanjuan al aparato? Eh... menudo día. Hoy representa que estoy de vacaciones y ni vacaciones ni hostias, porque hoy día de reuniones, muchas llamadas, muchas propuestas de cosas que teníamos que mandar, mucho escribir, o sea que estoy aquí en el escritorio barra mesa de ping-pong dándole caña, pero es que todavía me queda irme a entrenar un poquito y luego ir a Tomás Domingo que, bueno, ya sabéis que últimamente estemos haciendo algunos vídeos de bici muy chulos que os están gustando mucho, y hoy os quería enseñar la bicicleta que sirve pa todo, como yo, eh, que sirvo pa un fregao, pa un fregao, pa un lo que sea, pues pa todo. Pues es una bicicleta que os puede servir para la montaña, es una bicicleta que os puede servir para carretera, para caminos, para todo, para caeros también, y que básicamente estamos con Horatius buscando alguna aventura tipo Ruta 66, pero hasta aquí puedo leer. Venga, yo sigo trabajando un poquito y... eh... y a lo mío. Venga, a lo mío. Ahora toca darle un poquito a los pedales, eso sí, viendo Juego de Tronos, que siempre ayuda. Y ahora sí, ya duchadito, ya vuelvo a oler bien, vámonos pa' la bici, que vale para todo. Ahí al fondo tengo a José probando ya. ¡José! ¿Qué pasa? Te tenemos hasta los huevos, eh. No, qué pasa. El pobre vuelve hoy de vacaciones y vuelve de vacaciones y el primer día ya le dicen, oye, José, baja pa' abajo pa'l taller que tienes a Valentí. El tío dice, la madre que lo parió, este tío no para. Otra vez aquí. Otra vez. Bueno, está ahí preparando un poquillo que ahora os vamos a explicar qué es una gravel bike, cómo funciona, pa' qué sirve, qué provecho se le puede sacar y como yo soy un fucking desastre, la vamos a tubelizar. ¿O no? Sí. Sí, sí. Mejor, ¿no? Pinche. El tío me ha dicho, mira, lo explicamos ya que estamos, tubelizamos un poco. Y dice, que con poca confianza tenéis... pero bien hecho, eh. Bien hecho. Venga, vamos. ¡Jose! ¿Qué pasa? Dame otro abrazo, hombre. Es que, pobre chaval, ya, ya, bueno, siempre hay calores. Oye, ¿qué te iba a decir? A ver, te iba a preguntar por las vacaciones, pero mejor que no, porque como yo he estado aquí currando, digo, no quiere que me dé envidia. Gravel bike. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Y qué le podemos sacar de bueno? ¿Qué es lo que le podemos sacar de bueno? Hay mucha gente que está optando por, en vez de comprar una bicicleta carretera y tener una en montaña, hay gente que ha optado por tener una de las dos cosas, que no llega a ser o carretera entera o montaña entera, por decirlo de la mañana. O sea, es una bicicleta que si le montas un neumático de carretera, sí que vas a poder hacer carretera normal y corriente como con qué bici de carretera, ¿vale? Pero si te vas a la montaña, lógicamente no tiene suspensión delantera, no tiene suspensión trasera, las geometrías son diferentes y la posición de mallar también. Puedes hacer carreteras, pero las vas a hacer más despacio y más técnico. Vas a tener que tener más cuidado, pero a la hora de rodar por pistas en montaña vas a rodar mucho más rápido que una bici de montaña. Yo tengo una personalmente, también una Cannondale, una Super X y bajo las treleras igual de bien que podría bajarlas con una bici de montaña rígida total. O sea, que horquilla es rígida, ¿sabes? Bueno, aquí tienes que tener en cuenta que esta te lleva alto. Exacto. Eso es lo que iba a decirte ahora. ¿Qué han hecho Cannondale con Starlight? Han puesto una horquilla. Te permite bajar un poco mejor aún en las treleras. Te permite dar más abanico a la bicicleta que estás llevando. O sea, te puedes poner a hacer carretera perfectamente, sabes de la carretera porque quieres empalmar con otra, no tienes que dar toda la vuelta por la montaña, empalmar con un camino de tierra o al revés. Te vas a hacer tierra todo el día, pista y te lo pasas. O sea, aquí por ejemplo, como concepto sería el tío que diga, yo sé que voy a hacer un poquillo de pista, yo sé que voy a hacer un poquillo de carretera, sé que voy a hacer caminillos y sé que voy a hacer un poquillo de montaña sin que sea muy técnica y tal y no sé qué. Probablemente más que pillarse una de carretera o pillarse una de montaña, o bueno, claro, si quiere pillarse una de cada, pues bien, ¿no? Pero que si tiene que quedarse ahí y tal, solución intermedia. Esta es la solución. Y luego a la hora, esta no tiene la opción, se podría poner, pero no tiene la opción, a la hora de viajar también es una bici muy cómoda. Ah, ¿para meterme qué? Alforjas. Claro, si quieres hacer un camino Santiago, es lo que tú me has comentado, puedes ser mucho más versátil que una bicicleta únicamente en montaña. José, ¿sabes qué pasa? Como el tío es indiscreto, antes me ha preguntado, a ver, San Juan, ¿para qué quieres esto? ¿Y cómo convenciste a Cannondale para que te lo han prestado en un tiempo? Pues básicamente porque tengo ganas de repetir un camino de San Juan, tengo ganas de hacerme una ruta 66 y son cosas que cuando tú te vas para y dices, bueno, a ver, sé que más o menos hay una parte que hay carretera, otra que hay caminos, otra que tendré bosque y otra que no sé qué habrá, porque igual es la típica carretera destrozada de hace mil años. Y entonces, pues, dije, señores de Cannondale Gas, me gustaría algunas aventurillas con Horacio para ir a hacer con esto. Entonces, ¿tú crees que con esto voy muy bien servido, eh? Sí, sí. Es un pepino de bici, hablando en plata, y va muy bien servido. Yo tengo una sin horquilla, ¿vale? Tengo la Super X, y es un mundo que no pensaba que me iba a gustar tanto como me ha gustado. Porque yo no salía en carretera, no me gustaba el tema coches, me daba un poco más de reparo, ¿no? Que es lo que le pasa a alguna gente en la bicicleta, y fue comprarme la bicicleta y decir, hostia, me mola hacer carretera, encima tengo la opción de que me subo al furad del Venn, y quiero un parmarco a la rabasada, y no tengo que dar toda la vuelta para abajo. Me meto por la pista de arena y voy a la rabasada. Porque esto, si te metes a hacerlo con una de carretera, lo más probable es que pinches, que destroces la llanta, porque suele ser el neumático más finito y tal, pero bueno. O sea, esto, en este sentido, es más robusto. Exacto. Vale, oye, una cosa, hoy vamos a tubelizar, ¿vale? Pero me gustaría que tubelizáramos con estos mismos, porque quiero pillarle la sensación a esto, y luego ver qué pasa cuando cambie esto y le meta unos tacos. Perfecto. ¿Tú qué recomiendas más, esto? O quizá tacos, ¿no? Yo recomiendo, si es una bici de gravel, y depende de lo que vaya a hacer la persona, si la persona no tiene decidido hacer, solo carretera o solo montaña, yo recomiendo un neumático de taco, pero más bien al lateral, a los blancos. Vale. En el centro que sea un poco más rodador, porque si haces carretera y te pasa a lo mejor por 30 kilómetros, rodando por una nacional, tienes un neumático por dentro, o sea, por el medio, que es rodador. Vale. En cambio, si tú te vas a la montaña, sí que es verdad que a la hora de frenar, como hay rodador, si va frenando en línea recta, no agarra igual, pero a la hora de curvar y plegar en un camino, agarra más el tanco lateral. Te permite y si tienes ahí un guau, te coge. Exacto. Vale, me quedo más tranquilo, pero me quedaré más tranquilo cuando toquemos. Venga, vamos allá, nos vemos. Adiós. Bueno, pues listo, todo aquí montado. Bici a punto, rueda, tubelizada. La he dejado Lisa. Entonces, likeen al videaken si queréis que os la enseñe cómo va en marcha, eh, para mañana o pasado, que tengo pendiente aún el vídeo de las pruebas del dron, etc. Pero bueno, como queda veranito y muchos días y muchos vídeos que hay que hacer, eh, pues le vamos dando. Venga.